en este ejercicio te voy a enseñar a verificar las soluciones encontradas para las incógnitas x y y en un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 recordemos que estas soluciones pueden ser halladas por diferentes métodos uno de ellos es el método de sustitución otro de eliminación otro de igualación el método gráfico o la regla de kramer como hemos visto en un vídeo anterior que tenemos que hacer para verificar o para mirar si satisfacen o no satisfacen estas soluciones al sistema de ecuaciones tenemos que reemplazar x y y en la ecuación 1 vamos a empezar por la ecuación 1 haríamos lo siguiente 2 por x que equivale a 2 luego decimos más vamos escribiendo la ecuación tal como está 5 por y y sería menos 1 igual a menos 1 vamos a realizar las operaciones indicadas más de este 2 por el más del 2 positivo 2 por 2 4 más por menos menos 5 por 1 5 esto va a ser igual a menos 1 entonces 4 menos 5 es menos 1 igual a menos 1 lo que nos está indicando evidentemente que esta solución de x igual a 2 y y igual a menos 1 satisface la ecuación 1 vamos a mirar vamos a verificar si satisface la ecuación número 2 hacemos lo siguiente hacemos el mismo procedimiento x y y en la ecuación 2 sería lo siguiente quitamos la letra y reemplazamos el valor numérico de la solución 3 por x y x es 2 menos y y es menos 1 vamos a colocar menos 1 siempre entre paréntesis esto nos ayuda a realizar las operaciones para que no nos enredemos o cometamos errores con signos con la ley de signos igual a 7 realizamos la operación 3 por 2 6 más por más positivo quedaría 6 positivo menos por menos más y quedaría 1 tal como está allí igual a 7 6 más 1 7 igual a 7 evidentemente estamos observando que esta solución también satisface la ecuación 2 y en general satisface el sistema de ecuaciones es decir que x igual a 2 y y igual a menos 1 son soluciones que satisfacen el sistema de ecuaciones general y están correctas de esta manera hemos verificado o hemos analizado observado si una solución obtenida está bien o no está bien para un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2 si este vídeo te sirvió te pido que te suscribas a mi canal le des me gusta este vídeo y lo puedas compartir de esa manera me apoyas y me ayudas a que yo siga haciendo vídeos gracias por ver el video no 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 Gracias por ver el video.